Concepto de excelencia total Estimados amigos, muy buenos días. Nos plaza el poder presentarles como cada día en Matutino TV los principales acontecimientos de nuestro portal sskdigital.com Actualizados las 24 horas Recuerden que para ampliar el... A pesar de los cuestionamientos de abogados y sectores de la población la Policía Nacional califica hasta el momento como un asalto el hecho en el que murió asesinado el mayor del ejército y escolta del ex procurador Jean Alain Rodríguez José Antonio Santana de la Cruz y el locutor Juan Francisco Pérez Méndez alias Mani Según las autoridades las víctimas fueron despojadas de cuatro celulares documentos personales, dinero en efectivo y el arma del oficial militar y señalan que fueron cuatro individuos que participaron en el asalto y doble homicidio Según el reporte de la Policía Nacional el mayor Santana de la Cruz de 48 años de edad y Pérez Méndez de 63 regresaban de terminar una fiesta en un hotel de la ciudad y se estacionaron en la casa del oficial en Villa Meya y mientras le colocaban la lona al vehículo en el que se trasladaban fueron interceptados por Amaury Baez de la Rosa y otros tres hombres solo identificados como Ryan, Taiga y Morocho quienes los encañonaron y despojaron al mayor de su arma de reglamento a la vez que le ocasionaron una herida de bala mortal El ministro administrativo de la presidencia José Ignacio Paliza invitó mediante misiva a los partidos políticos con representación en el Congreso Nacional a participar de un primer encuentro para discutir las doce reformas planteadas por el presidente Luis Abinader en su discurso de primer año de gestión Paliza procedió según las instrucciones recibidas del mandatario De acuerdo al funcionario la primera reunión está pautada para el próximo lunes 30 de agosto a las 10 de la mañana y será coordinada por la Comisión Ejecutiva del Consejo Económico y Social y allí se deberá acordar la forma y protocolo de discusión del proyecto donde también determinarán la ampliación de la convocatoria Una mujer fue muerta supuestamente a golpes y encontrada en su residencia ubicada en el callejón de Lola del municipio Licea al Medio un homicidio que habría cometido un hijo de la víctima según las versiones preliminares ofrecidas por vecinos y parientes de la dama El hecho ocurrió cerca del mediodía de ayer lunes ha consternado a los municipios de la zona Económicas Recientemente el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Miguel Seara Hatton adelantó que en la reforma fiscal que se está elaborando y que comenzará a discutirse próximamente se está contemplando aplicar impuestos a bienes y servicios que ahora están exentos El ministro dijo que se prevé ampliar el impuesto sobre transferencias de bienes industrializados y servicios ITEVIS hacia más productos Sin embargo, indicó que los alimentos de la canasta básica serán protegidos y que posiblemente se baje la tasa que actualmente es de 18% Y en los deportes el cónsul general Eligio Jaques y el director de Economía donde se propone graduarse de Ciencias Políticas El estudiante de 18 años de edad se mostró feliz y alegre por haber sido reconocido por las autoridades del gobierno dominicano en la sede consular Y en las internacionales agentes adscritos a la división marítima incautaron 569 bloques de cocaína con un valor en el mercado negro cercano a los 12 millones de dólares en una embarcación en el sector Las Croabas de Fajardo municipio de la costa este de Puerto Rico según informó ayer lunes la policía en un comunicado La embarcación detalla el comunicado es un modelo de la marca Hydra Sport de 27 pies eslora que fue localizada a la tarde del domingo con un hombre y una mujer a bordo Y finalmente Luis Segura, el papá de la bachata recibió un reconocimiento con motivo de la celebración del Día Mundial del Folclor organizado por la Federación Dominicana de Arte y Cultura Durante la entrega en el renglón Ícono de la Música la organización destacó la trayectoria de 57 años de Luis Segura desde que grabó Cariñito de mi vida en 1964 Recuerden que para ampliar estas y otras informaciones solo tienen que accesar a nuestro portal sckdigital.com donde la verdad no tiene precio las 24 horas Les invito a que sigan en sintonía en Matutino TV a través de Megavisión Canal 43 y por supuesto a través de nuestras diferentes plataformas digitales como son Facebook, Twitter, YouTube e Instagram Soy Gladys Geraldino ¡Feliz día! Si quieres robar todas las miradas debes vestir de la tienda virtual Today's Woman Mujer de Hoy con los mejores precios excelentes servicios marca y calidad para contactarnos solo tienes que llamar o escribirnos por WhatsApp al teléfono 809-452-7308 también puedes seguirnos a través de Instagram y serás atendida con las mejores atenciones y a la menor brevedad atrévete a lucir elegante bella y diferente vistiendo de Today's Woman Mujer de Hoy es el día 8 The Stop The Stop The Stop The Stop Gracias.